Vamos al punto número 6, que es la apertura de la propuesta de la licitación pública local ADQ-LPL-022-2019 para la adquisición de chalecos balísticos para la Dirección de Seguridad Pública del Hinchiclo desde el Partido Número de Estadístico. Muy bien, muchas gracias por comentarles que dos proveedores fueron los que se anotaron en tiempo y forma para participar en la licitación pública. La licitación pública es Yatla S.A.S.B., con su representante general, que es Gerardo Arturo, floral, heredé, heredía, y Armandí Uniformes, que es Carlos, Carlos, Carlos Cortés Ramírez. Entonces, pues damos inicio a esta licitación y le pedimos al proveedor de Yatla que nos entrega sus sobres. Sí, Salmo. Si quieren, permítanos un poquito y trae los documentos ahí. ¿Qué tipo de documentos trae? Porque vamos a lo que vimos. ¿Afuera del sobre? Afuera, así es. Perfecto. Que viene siendo la carta de aceptación de las bases. La mañana hubo el cuarto y hubo para allá. Estación de las bases. Y escrito por la competencia. Es decir, ¿verdad que cuente con facultades suficientes? Entonces, la de las facultades. Es decir, ¿verdad que cuente con facultades suficientes? ¿La de la dictación? Ajá, ¿no es eso? Es la de la dictación. ¿La por eso es verdad que los presentadores, conciertos? No. ¿Es una integridad? No, tienen que ser dos fueras. Dos fueras. Uno es el escrito, bajo protesta de decir verdad. ¿Y el otro? Cuenta con facultades suficientes. O firma mensal, bajo protesta de decir verdad. Esa es uno. Encuentro con facultades suficientes, que viene siendo la carta número dos. Y el otro es no encontrarse en ningún supuesto establecido. Esa es la carta uno. Es decir, aquí viene marcada por cartas. Aquí está, carta número dos. Aquí lo tiene. Y el otro es el anexo tres, que viene siendo afuera de la propuesta, viene siendo el anexo tres. Trae las tres cartas de regreso. Sí. Sí cuenta con las tres cartas. Entonces nada más vamos procediendo a abrir la lista técnica, a ver si se trata de todos los puntos que tiene que traer. ¡Gracias! 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 ¿Esta es su existencia? Esta sí. Acta Constitutiva vigente. A ver, yo checo esta. ¿El acta Constitutiva vigente? ¿Y todas las tienen que ver en firmadas por...? ¿Esa es la Constituta? ¿De la Constitución? ¿De la Constitución? ¿De la Constitución? La Constitución. La Constitución. Invitamos a la licenciada Lucía. Yo creo que no pudo venir. ¿Qué es lo que se venía? Para la primera. Para la primera. Lucía Lorena. Lucía Lorena. A ver, Tacho, hay ganas haber seguido. ¿Le hay el obligente? Sí. Ya va a estar. Esencia. Ya está Constitutiva. ¿Se va a dar presencia? Poder no te haya. ¿Quién siente? Jueves. ¿Habó alguna modificación del acta? ¿Tiene el conocimiento? No. No. Es el poder. Es el poder. Sí. A ver, pásale para acá. ¿El nombre es el poder? El nombre es el poder. Se lo están otorgando ahorita directamente a Bernardo. A Bernardo. A Bernardo. A Bernardo. Bernardo, Damián y... ¿Quién está filmando? No, yo. A Gerardo, Damián le están otorgando el poder a Gerardo Arturo. No, pero ahí parece Bernardo. ¿Bernardo? Sí. Esta es la... Caco de poder. Tiene marcado a... ¿Dónde? Claro. No, eso no. Ayuda no está. El ministro de poder. El ministro de México, Gerardo Mejía, lo está mirando. Sí, me está mirando. ¿El firma? ¿Me sabe? No, ahí viene Bernardo. Aquí viene Gerardo Mejía, lo está mirando. ¿Como administrador general del gobierno? Me pasaría un marcado de esto, por favor. Mónica le está en su parágrafo. 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 y entonces cumple como que viene siendo la constitución de gente y el poder Seguimos lo que viene siendo copia de la identificación oficial que viene siendo esta Esta es de Soterojara Bernardo Damian Esa es la copia que le da poder simple y aquí viene la copia de... El suble tiene que traer algo cerrado Ah si, pero este es el de los uniformes La copia aquí viene, también trae la copia de identificación El currículo de la empresa ¿Quieres pasar el currículo de los requisitos? O... No más bien yo Adelante usted, acá los sobres Está abriendo, acá los sobres Es el currículo de la empresa lo que te... Parece que usted pasa algo que importa Lo que tengo es el informe ¿Ale, usted, usted está pasando? No trae la... No, no trae la... 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 No... No voy a modificar nada No Tiene que haber enfermado entonces Sí. ¿Sí tiene el currículum en la empresa? Ya, ya lo pasó. No, el currículum no. No. Pero lo matamos en ese pendiente del currículum. Ah, yo me di que lo había o no. Sí, para que te ayude. Sí, perfecto. Carta de compromiso de entrega, que es la carta número 4. ¿Viene la carta número 4? Arriba dice carta número 4. Carta de entrega. Carta 4. Carta de distribuidor y respaldo. ¿La 5? No, esa no viene carta. Esa es una carta del distribuidor. Esta va a decir cuál es la carta del distribuidor o respaldo del distribuidor. Esta es. Esa no es así porque no exista. ¿cking lo tiene? Sí, o es así porque no suciasicas. Como dispoю, dada otra casa. Perfecto. ¿Carta de precios fijo que es la carta número 5? Carta 5. Seis. carta de garantía que es la carta número 3 por 24 meses ok, opinión de cumplimiento ante el SAT no mayor a 30 días aquí está la fecha de la fecha ¿32? ¿32? ¿cuánto? la fecha de la fecha perfecto y sigue la propuesta técnica número que se la han hecho 1 ¿cuántos días de la económica? ¿ya no la entregó? oye, este el de que no hay conflicto digo que pueden participar porque no caen en el artículo 50 ok ¿cuánto se sentó? ¿de que no? 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 va a ser la de integridad ya Gracias. 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 Las cartas que vienen afuera es las de aceptación. ¿Carta de aceptación? ¿Aquí viene? Te lo creo. ¿Quién lo tengo? la carta 1 que es la carta de aceptación si viene la carta número 2 que es bajo protesta que cuenta con facultades suficientes en mi creada de representante legal manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuenta con todas las facultades suficientes para comprometerme por mí o por mi repentinado ya, gracias facultades, aquí está la carta número 2 si viene la carta número 3 viene siendo la carátula de la propuesta técnica puso otra en la carátula de la propuesta técnica la viene puesta pero bueno y viene puesta perfecto si trae las cartas vamos a ver la propuesta técnica dice aquí trae carta poder donde los facultan a usted viene adentro viene adentro mi poder es un poder amplio con dominio perfecto con esto nada más esto es lo simple es que le entrego estas que traigo para que no se vayan en el papel ahorita le van entregando como se ve están haciendo está bien diciendo las dos sí de lo mismo y una por una lejamos la acta constitucional la puede facilitar cual es no hay no hay no hay donde viene en el caso A ver, Miguel, ¿dónde está el poder? Ya está ahí en línea, ¿cuál es? A mí no entras. ¿Qué es eso? ¿Al poder ir aparte? Allá en la acta constitutiva, vayan a checarlo y aquí al poder robar. Aquí están Lidia Chávez y Jaime Oliveira. Lidia Peña Chávez y Jaime Oliveira. Aquí está Carlos Cortés Ramírez. Ya no aparece. Aquí desaparece Jaime Oliveira Gómez y aparece Carlos Cortés Ramírez. ¿Qué le vende a este voto, a Carlos? Sí, sí, sí. ¿Ustedes se conocían? No, no, no. Aquí Carlos Cortés Ramírez tiene el poder amplio. Ok. Ya está. Y Carlos Cortés va a apuntar al señor, ¿no? Todavía no. El poder ahorita vamos a ver si lo va a apuntar. Acá la cuestión, la credencial es de Lidia. De Lidia. ¿Le vale? Es una de las doceas. Porque tienen copia de la credencial. Lidia Peña Chávez es quien lo escribe. Ok. Todos tienen. Yo trae la carta. Pero no lo hice. La pedia de la credencial. ¿Pero el nombramiento quién se va? A Carlos Cortés Ramírez. ¿Usted quién es? Carlos Cortés Ramírez. Ok. Entonces, perfecto. Entonces, trae la carta. Pues también que nos deje su... ¿Usted la credencial? Sí, la... También. Lo que pasa es que está... La copia es certificada y la copia simple está dentro del sobre. Sáquenlo la obra de usted, la de usted. Ahí está. ¿Está correcto? Ok. Yo voy a dejar una copia de la Lidia del Mari para quedarnos con la certificada. Ah, me escuché que está haciendo. Aquí está. Me tomé el atrevimiento de la primera copia. Está excelente. Ya. ¿Le faltó la parte de atrás? Ah. Perfecto. Eso. Muy bien. ¿Eso se debe declarar? ¿Cuáles? Las copias simple. Sí. Pero las simples. Las simples. ¿Se trae la certificada? No. Nomás nosotros la quedamos para que te... Para que te... Ah, entonces no lo ocupas de sacar la certificación. ¿La parte de atrás cómo no venía? No venía. Pero esto tú lo estabas cotecando. Hay. Ya. Vamos a la siguiente parte que viene siendo el currículo de la empresa. Y en este caso Aquí está Aquí está Y lo voy a hacer Ah, ok, como viene foliada Y la persona que está en carátula Y la persona que está en carátula Corre, ¿cómo no está? 64, 69 No, aquí viene ¿Todo viene aquí? Todo viene Aquí está, es la última de la plaza Desde las 54 hasta las 59 Perfecto, así cumple Carta de compromiso de entrega Que es la carta número 4 La carta número 4 De compromiso de entrega Que es la carta número 31 La carta número 4 Carta de distribuidor y respaldo De respaldo Carta de distribuidor 73 73 Me permite confirmar Que la empresa Arme un informe Con dirección En S.B. Está autorizada para comercial Nuestros chalecos Garantizando Los chalecos blindados Para la presente licitación Asimismo respaldo Las garantías Ofrecidas Por los chalecos Estamos de acuerdo En aceptar La responsabilidad Máquica Aquí viene La carta de distribuidor De respaldo Carta de precio fijo Carta de garantía Carta de garantía No, pero todo Dice que respaldo La garantía No, pero todo No puede estar Si es el chicho No, pero No puede estar ¿El chicho? ¿El chicho? ¿El chicho? ¿El chicho? ¿El chicho? ¿De cuál chicho? ¿A qué es la vida? Porque hay un tarzicio Tarzicio, pero es... ¿Qué dicen chicho? Tarzicio... Ay, ¿de qué es la vida? Yo sé chicho No, chicho es la... Chicho es la... Chicho es la... Chicho es la... ¿Cómo se dice chicho? ¿Cómo se dice chicho? ¿Un suelito? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Qué dicen chicho? Tarzicio es... ¿Qué dicen chicho? ¿No? ¿No? A ver, espera, me revisas esta opinión... Positiva, fructúresa... Muñoz, Muñoz, ¿qué dicen chicho? ¿El porcentaje de los niños y las que dicen chicho? Si me decía una constancia correcta... ¿No se le haces la... ¿Se reserva a la facultad de la facultad de la facultad de la facultad? ¿No se le haces la... 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 El registro... Esta es la opinión de cumplimiento. Gracias. 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 No menciona equipos de seguridad, no. Dice, permiso es relacionado directamente con la instalación y comercialización de sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores. ¿Con la comercialización de equipos, dispositivos, sistemas de caracos blindados y demás prendas de vestir con protección balística? Gracias. 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 Gracias.